La información de último momento tiene que ver con él. A estas horas ya es el ex ministro de Agricultura y Ganadería. ¿Por qué? Porque renunció. Se fue Rodolfo Friedman. Efectivamente, renunció a su cargo de ministro que había sido designado por el presidente de la República. Sin embargo, no hay que perder de vista que Rodolfo Friedman es un senador con permiso. Pero él tiene permiso, así que lo más probable y claro, de hecho, él ya dejaba en claro que va a ocupar nuevamente su banca en la Cámara Alta, por lo cual Arnaldo Franco sería el senador que va a tener que abandonar su banca luego de este reemplazo que estuvo haciendo para que pueda volver Rodolfo Friedman. Y esta renuncia se daba minutos después de su imputación porque lo imputaron a él, a su esposa Marley Figueredo, al diputado Eber Noguera y otras personas por cohecho pasivo agravado, asociación criminal y lavado de dinero. ¿Quién es el fiscal? Osmar Legal. Es el que está investigando esta serie de denuncias que hay en su contra. Eso tiene que ver principalmente con el tema almuerzo escolar, toda la investigación. Tenemos de hecho aquí a mano el acta de imputación donde se habla del contubernio que habría existido entre estas personas para sacar rédito del proceso licitatorio para el almuerzo escolar. A las 9.30 de la mañana habrá una conferencia de prensa donde el fiscal Osmar Legal estará brindando todos los detalles con respecto a esta imputación contra Rodolfo Max Friedman Alfaro, Eber Juan Aricio Noguera y también Marley Figueredo, la esposa de Rodolfo Friedman y otras personas. Es lo último de lo último, señora, señor, en este lunes 31 de agosto. Gracias por ver el video.